Nunca pensé que debajo de un árbol en Yucatán encontraría uno de los lugares más sagrados para los mayas. Conoce el hermoso cenote que alberga este árbol y otros dos en un solo lugar. Emprendimos nuestro camino a la comunidad de Omún en Yucatán. Se encuentra a una hora aproximadamente desde Mérida. Y en esta ocasión fuimos a Cenote Santa Bárbara, un complejo con tres hermosos cenotes. Estos cenotes me gustaron porque el tiempo para que estés aquí es libre. Recuerda siempre respetarlos, no uses protector solar, repelentes o cremas porque los dañas. El primer cenote que visitamos fue cerrado. Había que pasar debajo de este árbol para llegar a él. El segundo cenote es semiabierto y este fue nuestro favorito. El agua es súper cristalina y le entra una luz de una manera hermosa. Por último un cenote abierto. Estaba increíble porque aquí había un árbol que le daba un toque mágico. Para terminar el día fuimos a comer a la casita del ceviche. Muy bueno. Síganme para más destinos de viaje.